Mostró su ecografía, nena o varón, todavía no se sabe. Tengo un dato con respecto a eso que te lo cuento después, si querés. ¿Se sabe? Ya 10 semanas tiene. Bueno, ahora me vas a contar, ¿eh? Está muy contenta y mostró los primeros latidos, no sé si es la primera ecografía. Sí, es la primera ecografía, Malinesta nos mandó a la producción apenas lo hizo. Ella anunció en otro programa que está embarazada, el programa de Marley. Nos manda las ecografías, nos manda el análisis también. Y está muy contenta y te cuento que viaja a Nueva York para hacerse el estudio genético y ya quiere saber si va a ser nena o varón. Claro, porque en el genético a veces aparece antes. Vamos a ver, ahora enseguida, ¿esto es lo que me vas a contar o tenés algo más para contar? Sí, eso, eso, eso. Ah, ya me lo contaste. O sea, ya te lo contaste. La ansiedad. Es que está la noticia. Es poqueta. Es poqueta, salen, Mariana. Es poqueta. Pero no hay que llegar a lo más. Me encantó porque, bueno, pensé que estaba en Nueva York, ¿no está en Nueva York? Sí, bueno, pero ella me escribió, esto lo hablamos el fin de semana con mi hermano de Corafelis, estoy viajando y me voy a hacer el genético, quiere saber ya, y ya tiene los dos nombres que no los quiere decir. Ah, bueno, me encanta que esté esperando un bebé, ¿no? Me parece que va a cambiarle mucho la vida a Vicky con un bebé.